Continuamos con más información, ya a los 106 años, bueno, murió el último sobreviviente del ataque de Pearl Harbor. Rey Chávez, el veterano más viejo del ataque contra Pearl Harbor, murió este miércoles a los 106 años. Hijo de migrantes mexicanos, Chávez era artillero de la marina estadounidense cuando los japoneses atacaron el puerto en Hawái. Esa mañana de diciembre de 1941, Chávez realizaba un patrullaje de rutina a bordo del buscaminas USS Condor cuando un compañero hizo un avistamiento. A las 3.45 am estaba sentado en la banda de babor en la silla del capitán, cuando llamó a Mr. McCloy, el oficial de la cubierta, y dijo, Mr. McCloy, tenemos compañía, era un submarino, un submarino enemigo. La tripulación mandó una señal de emergencia a la base, alertando sobre la situación. Otra embarcación destruyó al submarino, mientras tanto, el buscaminas regresó al puerto y Chávez se fue a casa a descansar. Sin saber que cientos de aviones japoneses se preparaban para atacar. Pareció que me fui a la cama y dormí por cerca de 10 minutos. Y mi esposa se acercó al cuarto y me dice, levántate rápido, nos están atacando. Y yo, aún medio dormido, le dije que no me modestara, que estaba aún durmiendo y quería descansar. Pero ella me dijo, no, no, levántate, porque es muy importante, los japoneses nos están atacando. Chávez por fin despertó y salió de su apartamento, solo para observar el puerto entero cubierto de humo negro. Se reportó de nuevo y su embarcación zarpó. Mientras buscaban minas, observó un destructor navegando a toda velocidad. Tenía un caza japonés detrás de él, que le disparaba al destructor con todo lo que tenía, todas las armas que tenía. El destructor comenzó a ir en línea recta y se volteó hacia nosotros. Arrolló uno de nuestros cables y lo destruyó por completo. El caza japonés disparaba mientras pasó cerca de nuestra popa y por poco nos da. Al regresar al puerto, Chávez comprendió por primera vez la magnitud de la destrucción. Empecé a llorar, no me avergüenza admitirlo, por todos los marineros que intentaban salvarse y por todos los muertos. Ray participó en varias batallas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y tras el fin de la guerra, continuó trabajando en la marina hasta su retiro. Vivía en San Diego con su hija y a principios de año se reunió con Trump y aseguró estar emocionado pese a no haber votado por él. En un tuit, la Casa Blanca lamentó su muerte y agradeció su servicio al país. Juan José Parcero, Noticeros Televisa. Noticeros Televisa.